José María Napoleón, con todo gusto. Yo te vi, de mi vida completa, mi tiempo mejor. Un lugar en mi alma, mi fe y mi valor. Sin poner para amarte una condición. Sin mirar, te entregué de mis flores, siempre la mejor. Y lo que yo tenía lo inventé por amor. Para que no te fueras y hoy dices adiós. Sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz. Se me va por los suelos, la vieja ilusión. Sin tu amor, sin tu amor, ya no tiene sentido mi vida. Es mejor que me vaya el silencio con esta canción. ¿Por qué no tiene objeto vivir sin tu amor? Sin tu amor, ya no tiene sentido mi vida. Es mejor que me vaya el silencio con esta canción. Porque no tiene objeto vivir sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, se desgarra mi alma y se rompe mi voz. Se me va por los suelos, se me va por los suelos. La vieja ilusión, que llegará al sendero final. Tú y yo, sin tu amor, sin tu amor. Con esta canción, con esta canción, ¿por qué no tiene objeto vivir sin tu amor? Gracias, muy buena noche.